La participación de Benedetti en el seminario Marcha le permitió comenzar a tomar conciencia política de lo que estaba pasando en su país, periodo en el cual tiene lugar la dictadura uruguaya, donde él mismo se adhirió a un grupo favorable a la Revolución Cubana. Al mismo tiempo que salió a las calles de su ciudad para protestar contra el tratado militar firmado entre Estados Unidos y Uruguay, en 1971 fundó el Movimiento de Independientes del 26 de marzo, partido político de orientación marxista. El poeta se vio obligado a exiliarse después del golpe de Estado en Uruguay en 1973. Tras un breve paso por Perú y Cuba, se estableció en España. No volvió a expizar su país natal hasta 10 años después. Sin perder su compromiso político, Benedetti se integró en la Comisión Nacional Pro Referendum, con el objetivo de derogar la ley por la cual no se podían juzgar los crímenes de la dictadura uruguaya.